Llegaron navidades Pero no hay regalos pa' ti No veo nada a tu nombre Y eso no está bien Que no estamos en cien Y esta navidad Quedo aquí esperándote a ti Pensando en cuándo te estuve Y eso me ve Que ya no te puedo Llegamos al fin del año Baby a ti te extraño Quise determinar el año junto Pero primero a resolver nuestro asunto En vez de ver lo que hay bueno ver lo malo Te di todo mi corazón para guardarlo No sé si es mucho porque no pudo aguantarlo O solo fue que ya no quiso aceptarlo Llegaron navidades Pero no hay regalos pa' ti No veo nada a tu nombre Y eso no está bien Y que no estamos en cien Esta vez casi lo sabes Quedo esperándote a ti Y a ti Pensando en cuándo te estuve Eso me duele Que ya no te puedo You're a bad one You're a bad one You're a bad one You're a bad one Y a ti 氏